Soy un triste vagabundo en esta vida Recordándola que un día se fue Aquí en mi pecho dejó profunda herida Por un hijo que quiero conocer No me explico por qué ya se ha marchado Bien sabía que yo iba a responder Si me fui para otras tierras lejanas Fue por causas que a ella le expliqué Era difícil quedarme en ese tiempo Tuve que irme muy lejos del hogar En mi regreso noté que se había ido Y desde entonces no sé dónde estará En mi regreso noté que se había ido Y desde entonces no sé dónde estará Vida mía no sé dónde te escondes Por qué le pagas tan mal así a mi amor Déjate ver siquiera un momento Es que no sabes cómo te espero yo No sé hasta cuándo voy a sufrir la pena Sin poder ver el fruto de los dos Esperando que algún día regreses ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Si yo sufriendo por vos Era difícil quedarme en ese tiempo Tuve que irme muy lejos del hogar En mi regreso noté que se había ido Y desde entonces no sé dónde estará En mi regreso noté que se había ido Y desde entonces no sé dónde estará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!